Desde la costanera Juan Pablo II iniciamos un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos anunciando la realización del primer seminario internacional profundizado en derecho penal que se va a llevar a cabo en esta capital durante los días 19 y 20 de agosto en el Salón Dorado del Hotel Guaraní. Esto está organizado por la carrera Maestría en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la UNE que dirige el doctor Jorge Eduardo Bompadre. Prestigiosos disertantes provenientes de Alemania, España y Perú van a visitar esta capital y el seminario está dirigido a profesionales del derecho, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y alumnos. Usted ya visualiza al pie de la pantalla los números de teléfono para recabar mayores informes e inscripción. Así empezamos.